Hola, hola, saludos, saludos especiales a nuestro invitado especial que tenemos aquí. Hoy arrancamos una nueva aventura. Como digo yo, a mí me encantan las aventuras que me ayudan a expandir mi mente. Y bueno, aquí tenemos un gran invitado hoy y también una nueva aventura que decimos, pues, abrir una ventana de posibilidades al público. Con la intención de traer una información que a algunos les moverá el piso, a algunos quizás les causará interés, a algunos quizás les causará más allá del interés decir, ah, esto está muy interesante, me resuena. Y si de alguna forma te sirve, tómalo. Y si no te sirve, como un colador, déjalo ir, ¿cierto? Aquí no estamos para crear debates ni polémicas. Nuestra intención real es la de expandir conocimiento, expandir posibilidades, expandir perspectivas, ángulos de la vida, de lo que quizás vemos a veces y no entendemos. Y alguna pieza nos ajusta al rompecabezas y decimos, me hace más sentido, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra intención real, la que traemos hoy con Luis Alberto Flores, que aceptó caminar esta jornada. Y yo, más que emocionada, es súper feliz porque también he sido una lectora por años de un libro que a mí me ha impactado. Es más, creo que me ha, podría decir que ha cambiado el sentido de mi existencia. Yo tenía muchas preguntas acerca de la vida, de Dios, del cosmos, de que hay más allá, ¿cierto? Porque uno siempre dice, pero bueno, esta es una realidad que vivimos, pero ¿cuál es el sentido de toda esta existencia, no? Y bueno, como soy filósofa, me encanta saltar a informaciones que me puedan dar sentido. Y definitivamente el libro Durantia es uno de ellos. El libro Durantia a mí me amplificó la perspectiva acerca de la vida y del sentido de la evolución, ¿no? ¿Para qué estoy aquí y cuál es el sentido de estar aquí? Y no solamente de estar aquí, sino en sí del proceso completo, ¿cierto? Cómo se mueve todo. Y quizás cuando tenemos esta información nos da un sentido, ya sé para dónde voy, me da más pa, porque voy a un ritmo incluso diferente, ¿verdad? Así que la traemos aquí con todo el corazón, aquí un servicio, ¿verdad? Simplemente de ponernos y de que si te toca, pues, maravilloso. Y si no, también, ¿cierto? No, ya es simplemente así. Bueno, saludemos entonces a Luis Alberto Flores. Bienvenido, Luis Alberto. ¿Cómo estás? Hola, María Darío, hola a toda tu audiencia. Pues, nada, muy contento, muy agradecido por la invitación, que nace a partir de un video también que hace un tiempo compartí con un canal. Y, bueno, la verdad que nunca pensé recibir algunas llamadas en referencia a esas dos conversaciones, pero entiendo de que si es que se da de que tenga que compartir un poco de lo que yo he aprendido, pues, encantado, ¿no? Creo que el hecho de que esto sea un libro como el entregable, ¿no? De esta información, de esta revelación, tiene que ver con que lo pueda ser de acceso masivo, ¿no? Que muchas personas puedan acceder al mismo. Y, entonces, los que leímos, los que nos toca, es compartirlo primero, comentarlo, y, bueno, pasar la antorcha, ¿no? Para que la luz se siga expandiendo. Me encanta compartir la antorcha. Es todo lo que vamos a hacer aquí. Nuestra intención es ser lo más neutros. No queremos interpretar. Simplemente queremos abrir una información y vamos a quitar un poquito las interpretaciones o intentando, porque de alguna forma todos tenemos perspectivas y la forma en que tomamos las cosas son perspectivas personales. Pero trataremos de manejar la información lo más neutro posible. Y, bueno, a Luis Alberto lo encontré en un video. Me encontré un video. Yo, pues, llevaba a estudiar durante un tiempo y justo hace poco me encuentro este video donde me gustó su forma de exponer el tema sin necesidad de crear polémica, simplemente una exposición. Y dije, bueno, me voy a contactar con Luis Alberto y le escribí porque él dejó su número ahí. Dije, ¿pero cómo me voy a encontrar con Luis Alberto? ¿Dónde lo voy a encontrar? Y justo al final del video dejó su número. Dije, pues, yo le voy a escribir a este hombre porque sí hay una sincronía aquí. Y hace tiempo en mi corazón tenía la intención de ir compartiendo información de este libro de Durantia, solo que no tenía como una forma. Y, bueno, hoy el universo alineó y aquí estamos juntos. Así que, maravilloso, vamos a arrancar. Quiero mostrarles primero que todo el libro para aquellos que si en algún punto sienten que, ah, yo quiero comprarme ese libro, me interesa ese libro. Aquí está el libro de Durantia. Lo pueden encontrar en Amazon. Yo lo compré en Amazon. Es un libro grande, es como una Biblia, ¿verdad? Es un libro muy grande, con hojas muy delgaditas. Yo les recomiendo, sinceramente, comprar el libro porque yo compré también en digital y realmente la información es un poquito densa, sobre todo al principio. Entonces, como que el libro te permite estudiar, reestudiar y volverlo a estudiar. Léelos cuantas veces tú necesites para ir asimilando la información y, bueno, para estudiar, ¿cierto? Porque a mí me encanta estudiar libros. Entonces, bueno. Luis Alberto, cuéntanos tú un poquito porque aquí hay mucha curiosidad. Es más, alguien que yo le estaba contando acerca del libro Durantia, una amiga me dice, pero, ¿y de dónde salió ese libro? Y yo le dije, ¡qué buena pregunta! Es cierto, porque siempre hay libros donde exponemos nuestras perspectivas o el mundo está con la intención de compartir un conocimiento o una experiencia. Pero, pues, este es un buen comienzo para empezar esta introducción. Luis Alberto, tú que tienes un poco más de conocimiento acerca de los inicios de este libro, cuéntanos un poquito la historia. De hecho, voy a tomar algo que tú mencionaste. Acá no vamos a comentar, no vamos a opinar y, de hecho, este libro no te permite, no te da ese espacio. Porque desde sus orígenes, la respuesta siempre es binaria. O sea, sí lo aceptas, como lo que se dice que es, o no lo aceptas. Y el origen es tal cual. El origen, digamos, haciendo un resumen, porque es una historia también un poco larga y que tiene muchos matices, pero la idea no es contaminar la esencia. Básicamente, la historia lo que dice es que entre aproximadamente 1925 y 1935, un grupo de siete futuros lectores, que son conocidos como los recibidores, se reunieron de una manera regular, periódica, a lo largo de una década, más o menos, a recibir y registrar los 195 documentos dictados por entidades celestiales. Entonces, lo primero es eso. Esto es recibido, entonces lo que hay que aceptar o no aceptar es que es de autoría no humana. No es que alguien se inspiró y decidió escribir, o no. De hecho, las distintas formas como estos documentos se van entregando también son variadas. Es decir, en algunos casos vamos a poner a decir para hacerle un resumen, es como que apareció el documento y en otros casos sí fue como una especie, sin llegar al tema del medium, de tener una tercerización, mediante una persona sí hubo algunas formas de canalización. Pero, de nuevo, esta parte es como que, digamos, la que puede generar más como que morbo, curiosidad, pero no queremos ir por ese lado. O sea, es simplemente, no, mira, es que yo no creo que las cosas se aparezcan así. Ok, ya, entonces, digamos, no hay mucho más que conversar. Lo sustancial viene a ser siempre el contenido. Y a lo largo de esta década, alguna de las conclusiones a las que se va llegando es de que esta información intenta ser corroborada por este primer grupo de contactados, de recibidores, y el grupo se comienza a ampliar. Y el grupo se comienza a ampliar con personas de distintas disciplinas. Entonces, había como que profesionales de distintas ramas, en distintos niveles, de distintas edades, que, de alguna manera, filtraban si lo que recibían era lo que creían que estaban recibiendo. O sea, yo supongo que hay un, ya había un grado de incredulidad si esto que está pasando es real y si lo que estamos recibiendo es fidedigno, ¿no? Como para, como para ponernos un poco en los pies de las personas que recibieron este encargo tan, tan, tan relevante para quienes hoy en día somos lectores. Y después de un tiempo se hace la primera publicación del libro de Durantia, más o menos, 1955, si no me equivoco, a través de una fundación. Y esta fundación, si hay algo que, lo que se ha sido persistente a lo largo de, de todos estos años, es que solamente se dedica a imprimir el libro, traducirlo para que pueda llegar a más personas, tú mencionaste, pues ya tiene su versión digital, no hace ya muchos años, y fundirlo. Eventualmente, hay algunos con clave de reuniones, pero que no tienen ningún otro fin más que el que tenemos tú y yo ahorita, que es conversar acerca del libro, quizás compartir cómo nos ha impactado, pero de nuevo, acá no hay espacio para la interpretación, ¿no? El libro es así como que muy, muy directo, muy estricto, y lo dice en muchas, en muchas partes. Entonces, no puede existir una conversación de, oye, Mayadari, ¿y tú qué piensas, pues, de este aspecto, ¿no? Quizás puede ser, mira, lo que yo entendí, porque sí, el libro tiene algunas partes que son un poco densas, densas en el sentido de, no solamente desde el entendimiento, sino de romper algunas, algunos constructos que ya tenemos, ¿no? Nosotros para nosotros, uno más uno es dos, y en el libro te dicen que no siempre es dos. Claro. Ahí te, ese es el esfuerzo. Claro, y porque nuestra mente de todas formas, la mente humana que está en proceso evolutivo, no le cabe tanta información y venimos además arrastrando una información donde hemos sido muy condicionados a muchas creencias, entonces por supuesto que cuando llega esta información, ¡bum! Te explota la cabeza, te dicen, espérate un momento, ¿la tomo? No la tomo, es posible, pero no posible, pero lo que dices, ¿verdad? Es la intención aquí, la ponemos y a quien le toque, le resuena, porque a mí me resonó, pero no queremos dar nuestra opinión, eso es muy importante, aquí no vamos a opinar sobre lo que me parece o no me parece, sino es lo que hay ahí, ¿te parece a ti o qué te suena a ti, ¿verdad? Eso es lo importante. Y aún para los que de alguna manera tenemos algún, no voy a decir camino, pero sí algún trabajo con nuestra vida espiritual, ¿no? En distintos tonos, colores y sabores, incluso para los que creemos que hemos avanzado mucho, al menos en información que nos llega, igual te llega a romper varios, no digo paradigmas, sino varios constructos, ¿no? Entonces uno, digamos, independientemente de la línea espiritual que tenga, más pegada a la filosofía o a la religión o a la espiritualidad, por más que uno quiera que lo tenga todo ya condensado y que el libro de alguna manera te abre, te pone luz en aquellas sombras que uno tenía, que uno no terminaba de entender y decía, oye, sí, ya, bueno, ahora con lo que dice el libro, sí, perfecto, se complementa y todo en ese sentido y todo está más claro y de repente llegas a una página donde te dice, ya, pero esto no es así, esto no es así y ahí es donde tú dices, no, pero ¿cómo va a ser eso? Y tienes que remitir a lo del inicio, ¿no? O todo es verdad o todo es mentira, porque no hay mucho espacio para mayor meditación, ¿no? Porque ahí sí creo que toca, este, digamos, hacer una introspectiva muy fuerte y dejar de ser tan humanos en el sentido de me gusta y tomo lo que me conviene porque refuerza mis constructos, pero aquello que no lo dejo de lado, ¿no? El libro, ahí sí no te da mucho espacio para negociar. Quizás sí para ampliar el entendimiento, para ampliar horizontes, definitivamente para descubrir algunos conceptos y de ahí para adelante y cuando decimos de que el libro es, digamos, complejo en algunas partes, es un poco por el contenido, ¿no? El libro, bueno, tiene como que cuatro, digamos, etapas o cuatro partes, cuatro partes muy definidas que tienen que ver con, bueno, digamos, lo que normalmente por el camino donde uno se va es obviamente la vida de Jesús, ¿no? Porque está completa, los años perdidos, pero esa es, digamos, la cuarta parte, ¿no? la última, pero antes de eso te habla de la naturaleza de Dios, ¿no? Como padre universal, como hijo eterno, como espíritu infinito, te das cuenta que no es que sean, esta figura de la eternidad que de por sí nos cuesta, asimilarla, el libro la hace tan completa que la hace más, más, más compleja de asimilar todo, también te habla de la creación del universo, la evolución de la vida, la historia de la humanidad, ¿no? De este planeta que en términos del libro es Urantia, ¿no? En términos terrenales es el propio Tierra, habla de la vida después de la muerte, el camino de la ascensión espiritual, no solo la vida de Jesús, sino sus enseñanzas, pero también aborda muchos temas que tienen que ver con la ciencia, la religión, esos espacios de conjunción, uno lo puede tomar como un libro puramente espiritual, pero también lo podemos tomar como un libro histórico, lo podemos tomar como un libro de ciencia, un libro directo a la mente, más dentro del campo de la psicología, dentro del campo de la mente evolucionando un poco más de filosofía, entonces como que tiene muchos matices, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan rico. Toma muchos campos y lo importante aquí es que como tú lo quieras tomar, te puede servir como un referente, es un referente. Totalmente, sí. Y yo creo que el libro tiene que ver más, como muchas cosas en la vida tú las puedes ir midiendo en base a la repercusión y al legado, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido, ¿qué ha pasado con el libro desde cuando fue entregado hasta ahora? Y no me refiero en temas macro, de que, no sé, cambió algo en la historia de la humanidad, sino el impacto en la vida de las personas y ya sea desde aquellos que han tenido cero vida espiritual o una vida espiritual, digamos, dentro de los canones más establecidos, como son las religiones, o aquellos que han estado más en la búsqueda, creo que inevitablemente el libro va a tener un espacio para amplificar tus conceptos sobre, no sé, qué es pecado, qué es el perdón, qué es, qué son las religiones, en cosas muy del día a día. No es solamente venir aquí a traer unos conceptos, sino que el libro tiene unos valores que te pueden ayudar en tu día a día, ¿sí? Voy a dar un ejemplo aquí como para arrancar, ya que estamos hablando de cómo te puede ayudar este libro, ¿cierto? Yo en estos días estoy trabajando mucho en pro de unas conferencias que se vienen, ¿cierto? Y me sentí un poco como agobiada, como que es mucho, ¿verdad? Como que esto es mucho para mí, tengo que hacer todo esto y soy la creadora. Entonces, si hablamos, hay una parte que habla en el libro sobre el auto-otorgamiento que cada creador del universo tiene que hacer en pro de tomar, digamos, que su imperio, ¿verdad? Completo, su reino completo y ser el gobernador de su imperio y eso toma un proceso, son siete auto-otorgamientos que no son cualquier cosa, ¿cierto? Que son un montón de trabajo. Entonces, cuando yo me estaba observando a mí misma y estaba, volví a leer ese pedacito justamente ese día que abrí el libro ahí y dije, ¿y yo para qué me quejo tanto? Sí, ¿verdad? Cinevadón, nuestro creador, este, tuvo que hacer siete auto-otorgamientos, venir a la tierra, ser humano y todo eso y yo me estoy quejando porque tengo que hacer cinco conferencias. Entonces, yo dije, guau, es como tú estás trabajando en pro de fortalecerte simplemente y de ganarte un posicionamiento, digámoslo así, a través de ese trabajo. Entonces, me parece maravilloso también que en el libro no hay tiempo, es que como que el tiempo no es el tiempo que queremos, que es rápido, que corre, sino, no, es miles y miles de años que le tomó, ¿verdad? Al creador, pues, movilizar toda esta energía. Entonces, humanamente, nosotros aquí, ¿por qué me estoy exigiendo tanto, ¿no? Entonces, hice un pare y dije, no hay afán, vamos a tomarlo con paciencia y que las cosas salgan mejor y simplemente es otro paso más y eso a mí me dio mucha paz. Dije, sí, y me comparé, dije, ¿dónde estoy y para dónde voy? Y no necesito hacer esto así, yo sé para dónde voy, simplemente voy a tomarlo con la calma, la paciencia, la sabiduría y la experiencia que me va a dejar todo este movimiento. Y allá llegaré al siguiente paso. Entonces, miren cómo cosas tan simples que están en este libro te pueden servir de metáfora para que tú revises la tuya y cómo te puede ayudar en cierto momento como lo hizo conmigo en estos días. Sí, correcto. La vida espiritual creo que no es tal si no tiene aplicación diaria, ¿no? De hecho, cuando uno revisa las enseñanzas enseñanzas de Jesús o de cualquier maestro espiritual, vamos a ponerlo así, si no tiene una aplicación diaria en el sentido de agregarle valores espirituales a lo que uno hace diariamente, entonces, ese espacio de religiosidad no es fructífero, el libro establece que la religión es este proceso mediante el cual la criatura se acerca más a su creador, ¿no? Este es el proceso. No hay que confundirlo con las religiones, las religiones son la sociabilización de ese proceso, es decir, ¿no? Es como que, digamos, cada quien tiene una dieta, ¿no? Digamos, para mantener la vida bio, pero también hay una dieta espiritual y unos bebemos de ciertos insumos y otros beben de otros insumos. Pero al final de cuentas, la religión es esta experiencia personal de la persona, digamos, el creador. Las religiones son estos espacios colectivos donde quienes consumimos más o menos el mismo menú nos juntamos. que también ha tenido su proceso de evolución y el libro también lo explica. Pero al final de cuentas es eso, ¿no? Esta sustancia espiritual que consumo cotidianamente y que ejerzo, además, porque es un tema de ejercerla, en tanto pondera mi vida en el día a día, ¿no? En lo que tenga que hacer. Ya sea que mi trabajo sea, ya sea en un tema laboral, por ejemplo, o ya sea en mi vida de relaciones interpersonales, o a lo mejor en una oportunidad de trascendencia a partir de lo que uno está haciendo, ocupando. Creo que el libro clarifica mucho esto, alivia también muchos, yo lo podría poder decir, como muchos, a ver, preguntas, no, te alivia, te alivia mucha, mucha culpabilidad endosada, ¿no? a partir de, digamos, de algunos conceptos un poco infantiles, ¿no? Uno puede encontrar en la formación de la vida espiritual, pero también sí tenemos algunas responsabilidades que son más fuertes. Entonces, esta diferenciación que hace el libro sobre lo que es error, lo que es pecado, lo que es iniquidad, es muy potente. Te ayuda, creo que, a hacer esta reflexión cotidiana. A eso es a lo que voy, ¿no? El libro te da esta sustancia en el día a día, en lo que puedes hacer día a día, para ganar, digamos, tu acercamiento a la voluntad del Padre, pero no quiero que se entienda como la voluntad del Padre que podemos encontrar en la Biblia, que, digamos, si revisamos la Biblia y respeto a quienes la tienen como libre cabecera, digamos, ahí podemos encontrar como que muchos dioses, ¿no? Es casi un canción griego, en el sentido de que siendo la misma persona, la misma personalidad en todo caso, el dios de, no sé, de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento es un dios completamente distinto al que uno puede encontrar en las partes más, digamos, más recientes de la Biblia, lo que denota una evolución del concepto de lo que es Dios, ¿no? Entonces, en esta historia de las religiones tú tienes, pues, una religión primitiva endosada a la naturaleza, ¿no? A lo que significa un volcán y a lo que significa un terremoto, ¿no? Y de ahí nace una autorreligión, digamos, ¿no? Bien primitiva, muy chamanista, muy de caemar la ira de los dioses, etcétera, y después ya tenemos las religiones de la revelación, ¿no? Como es el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, ¿no? donde ya hay asentamiento de algunos conceptos espirituales más reales, o donde la moralidad y la ética ya comienzan a aparecer como una parte racional de lo que es tener una vida espiritual. Y ese libro te lo detalla, ¿no? Te lo va detallando, y de hecho, digamos, en esta parte donde trata de explicar el éxito del cristianismo, justamente concluye con que se juntaron dos, digamos, dos mejores partes del desarrollo intelectual de la humanidad de esa época, ¿no? Donde tenías un judaísmo con una moral muy, muy elevada para su contexto y su época, pero con una ética muy baja, casi laxa, casi inexistente, ya porque, claro, esta religión basada todavía en ciertas percepciones erróneas de lo que es la espiritualidad habían permitido que la moralidad sea muy alta, pero la ética no, y un ejemplo es justamente el juicio a Jesús, ¿no? Moralmente estaban juzgándolo a Jesús fuera de la ciudad de Jerusalén porque la tradición te decía que no podías tener este tipo de actividades durante la Pascua dentro de la ciudad y la prueba es el tanto del gallo, pero éticamente estaban juzgando para culpar a un hombre que ellos sabían que era inocente, entonces la ética no estaba dentro del perfil. Por otro lado tenías la ética del griego, la que trae Pablo, que era la ética más elevada también de la época, y de ese mundo y de ese entorno, pero que tenía una moral muy laxa, ¿no? Estos baños públicos, ¿no? Donde había una sexualidad desbordada de los griegos y que también tenían los romanos, hablaban de su moralidad, digamos, hacia abajo, pero los valores éticos de sus líneas de códigos civiles, de convivencia, de ciudadanía, era muy elevado. La fusión de estos dos permite darle al cristianismo una serie de fortalezas, pero claro, también coincidimos que, y el libro lo expresa, es que ese cristianismo es el cristianismo reformulado, reinventado por el hombre, ¿no? Al final creo que uno puede concluir, que no es opinar, sino es una conclusión, es de que a lo largo de la historia, en todas las religiones, en todos los campos, fue el hombre el que construyó un dios a su imagen y semejanza, ¿no? Le puso a Dios las atribuciones que tenemos los humanos, un dios iracundo, un dios negativo, un dios que necesita favores, que necesita sacrificios, todo lo que seguramente es una gran autoridad universal, entendida si fuese humana. Entonces, eso también, digamos, el libro te lo narra de una manera muy clara para que tú también puedas estacionar, tú puedes decir, oye, realmente mi nivel de entendimiento de lo que es la vida espiritual y lo que es ser, tener una religión, esta conversación continua con el creador, me tiene en este punto y me falta desarrollar más eso. Pero como digo, quitándote esas mochilas de culpabilidades endosadas que no nos corresponden. De creencias también y de culpabilidades, exacto, es un, el libro te da una luz que si logras engranar con tu camino, puedes liberar pensamientos o creencias acerca de Dios, acerca de qué es bueno, qué es malo, realmente todo es una experiencia que entre más tú vas discerniendo, porque hay un discernimiento y ese discernimiento te puede acercar más a la naturaleza de Dios o te puede alejar más dependiendo de lo que tú escojas, ¿cierto? Entonces depende de donde tú estés, pues el libro te puede aportar en tu camino de me acerco, me alejo y no es que esté mal alejarse, es parte del proceso, ¿verdad? alejarse, acercarse, encontrar los puntos intermedios y seguir caminando, ¿verdad? Porque esto es un proceso prácticamente sin fin. Entonces, ¿para qué corremos tanto? Esa fue mi conclusión. Sí, es efectivamente, de hecho, el libro, cuando habla del capítulo del alma y de la personalidad y de la espiritualidad, digamos, el momento de la presencia de Dios en uno, parte de una toma de decisión, ¿no? El libro hace un énfasis muy interesante en el sentido de que las personas, o sea, somos parte de un reino animal, somos producto de una evolución y como tal nacemos. Y en el momento en que naces no es que tengas todavía esa chispa divina insertada dentro de tu ser, siendo el ser el ser no físico, no el cuerpo, ¿no? El humano se mueve, digamos, como cualquier criatura natural, esa por energías biológicas. Pero es el momento en que tú puedes hacer un discernimiento entre el bien y el mal, que no significa que has escogido lo correcto, sino que tu mente evoluciona al nivel de decir esto es bueno y esto es malo, notas la diferencia, que es más o menos entre los cuatro y seis años, en ese momento es que tú recibes esta porción de Dios dentro tuyo está ahí para susurrarte, para aconsejarte, pero va a ser tu mente toma decisión la que comience a cultivar esta relación y en la medida y en la medida en que tu mente con esta porción de Dios comiencen a conversar, es que comience el desarrollo de tu alma, el alma es este, digamos, esta memoria espiritual, universal, se comienza a construir a partir de tu toma de decisiones en este nivel de existencia y tu conversación con Dios y ahí es donde comienza el constructo, entonces lo primero que uno comienza a entender es de que sí, la vida espiritual tiene que ver con una claridad de pensamiento, mientras más claro mejor, para no depender solamente del instinto ético y del instinto moral, hay que entender que la moral para comenzar es social, es societal y es temporal, es decir, lo que estaba bien hace, no sé, cien años, moralmente hoy en día lo mejor ha cambiado, para mejor o para peor, pero la ética siempre es individual, la ética es personal, ¿no es cierto? Entonces, darle a tu mente la urgencia, el estar siempre atento a que si lo que estás cometiendo es un error, es un pecado o es iniquidad, evita de que por instinto cometas un error moral o ético, pero al final de cuentas es error, ¿no? Ya, digamos, el pecado sí te pide un nivel de conciencia y de transversión consciente, ¿no? Hay una deliberación en hacer algo negativo. Claro, porque en el pecado es cuando tú ya sabes algo que puede afectar negativamente, digamos, hacia otros y aún escoges hacerlo, ¿cierto? Entonces, hay diferencia en cuando no sabes lo que estás haciendo y lo haces, hay diferencia en cuando ya sabes las consecuencias y aún así decides hacerlo, ¿cierto? Entonces, hay este tipo de posibilidades tal que tú las observes, digas, ¿qué estoy haciendo? ¿cierto? ¿esto a quién le hace bien? ¿me hace bien a mí? ¿no le hace bien a los otros? ¿no me hace bien? Por supuesto, a mí, ¿cierto? Pero ahí entran todas nuestras conciencias, ¿verdad? A hablarnos y bueno, todo esto ya es parte de todo lo que vamos a estar explorando porque esto es una exploración larga. Hoy queríamos traer como esta introducción para que vayamos pues como abriendo la puerta, ¿verdad? A este mundo que este libro puede brindarnos y entonces esto es una gama de muchas informaciones y de muchas posibilidades que te pueden abrir la mente, el entendimiento, el conocimiento, la luz, ¿cierto? Tu forma de ver la vida y tu forma de actuar también tiene una gran influencia si tú decides que te puede servir, ¿cierto? Entonces esa es nuestra intención real con abrir esta ventana para explorar esta información y bueno, yo súper feliz de tenerte Luis Alberto porque eres un lector del libro y has estado muy inmerso en el libro obviamente más que yo porque yo lo he leído y es que lo he tenido que releer en muchas partes y lo digo a ver, lo dejo quieto, vuelvo de nuevo al libro pero espérate ¿cómo así? ¿qué es eso? Entonces me ha ido en medida que yo lo leo más y lo voy avanzando y me devuelvo me hace más sentido lo que leí atrás entonces lo vuelvo y lo reafirmo entiendo mejor es como hacer toda otra imagen ¿no? del universo del cosmos de Dios y decir ah, qué bueno estar aquí hasta me alegra estar aquí ¿no? Entonces es como que te da un rico ya no, ya entendí rico porque cuando uno está caminando una vida como si para dónde como para qué o sin sentido como que es como que no es rico pero cuando uno dice qué rico no me disfruto esta tercera dimensión como dicen me la paso chévere y aprendo y crezco y verdad es como que te da un esa es nuestra intención que llegues a entender oye qué rico y no como quejarme ni que todo está mal y que eso está mal y que porque a mí y soltar todo ese poco de cosas que nos aquejan que no son necesarias pero ahí pero ahí ojo ojo este yo sí creo de que este la voz llega a quien está listo para escuchar eso de hecho el libro cuando llega a mi casa es un libro que yo intento igual que tú leerlo ¿no? y hago la lógica empezar en la página 1 y fue demasiado denso y decidí dejarlo y lo dejé como un año que estaba ahí ganando polvo y de repente me voy a me voy seis meses a Denver a Colorado y estaba llenando la maleta y miro el libro y digo bueno será la oportunidad para leerlo porque me iba solo entonces dije voy a tener algo de tiempo para leerlo y realmente en esos seis meses fue que le pude dar la vuelta al libro pero una de las cosas creo que si uno le quiere encontrar utilidad al libro durante es justamente disgregar esta parte de qué significa la vida terrenal y qué significa la vida espiritual entonces y eso es a veces lo que cuesta por ejemplo puedes cometer un error x el que sea pero error al fin y al cabo sin querer queriendo vamos a un ejemplo que puede ser cotidiano me presté dinero de un amigo hice una mala inversión no le voy a poder pagar me estoy perjudicando yo porque estoy quedando mal con esta amistad estoy perjudicando a mi amigo porque necesita efectivamente contar con que le devuelve el dinero por ahí no sé he puesto en juego algo importante en su vida he deteriorado una relación ahí no hay pecado ahí lo que hay es un error pero es tu error y los errores terrenales tienen consecuencias terrenales claro si entonces uno este digamos a veces a veces nos quedamos y yo siempre trato de ponerme para qué me está pasando esto ¿no? pero también es importante mirar hacia atrás y entender qué cosa es consecuencia directa de un error que uno cometió no tiene nada que ver con la vida espiritual el tema es que yo con ese error si le puedo dar un valor espiritual si yo soy la persona que fue perjudicada porque yo hice el préstamo le puedo dar un valor espiritual en el sentido de ser un poco más tolerante de ser más comprensivo quizás no no es algo que o sea que yo pueda ignorar porque es un dinero que yo necesito pero yo le puedo dar un valor espiritual claro acá es donde uno puede comenzar a hacer una separación de aguas que creo que el libro te ayuda mucho en eso a entender qué cosas si tienen un valor espiritual en tu vida qué cosas son acciones cotidianas pedirle a Dios por un trabajo digamos no es su trabajo no es su trabajo que tú tengas un trabajo ese es tu trabajo pero también es verdad que quienes tienen una vida espiritual más desarrollada tienen más fortalezas tienen más claridad para encontrar ese trabajo hay que saber dividir ese grano de la paz así es y también la comprensión de que realmente todo aunque aparentemente sea físico material terrenal tiene una connotación espiritual o sea tiene el para qué para qué me sucede y qué puedo hacer con eso cierto porque yo podría escoger ignorar lo que hice en tu caso que estás exponiendo verdad ignorar bueno ya este ya la embarré como dicen y no pago y ya pero también saber confrontar por ejemplo confrontar las situaciones decir me pasó esto tener en cuenta verdad la información que está al frente con ese amigo por ejemplo verdad cómo puedo yo confrontar mi situación ser responsable de mi situación y al mismo tiempo internamente y por qué me fue tan mal en esto en esta escogencia y hacer también una observación interna ¿no? porque si yo estoy atorado es porque también tengo un pensamiento limitante o una memoria ancestral de mi familia de pobreza que las cosas no salen mal entonces todo tiene un sentido realmente espiritual y a mí lo que me deja este tipo de información es que nosotros podemos ser los transmutadores de esa información a través de tener la luz ¿verdad? decir esto está atorado aquí yo lo puedo desatorar y lo puedo cambiar y realmente nosotros somos los transmutadores de la vida de que el sistema de la vida cambie de alguna forma a través de nosotros mismos a través de cambiar nuestro pensamiento a través de liberar informaciones que no son fluidas que no son orgánicas ¿cierto? la idea es que podamos recrear una vida aquí en la tierra orgánica ¿cierto? y que fluya en la armonía del espíritu bueno pues para llegar allá obviamente ese es el proceso estamos aquí no podemos esperar que pase mañana ni tener expectativas de cuándo sino hacer pequeños procesos en nosotros mismos porque la vida no se cambia esperando que otros cambien o que cambie el gobierno que cambie lo que sea sino los pocos pequeños cambios son los que nosotros podemos hacer en nosotros mismos y como asumimos la responsabilidad de lo que pasa en nuestro entorno desde la espiritualidad todo desde la espiritualidad en mi sentido por supuesto que quizás es dando una opinión más personal pero así es como yo he aprendido a ver la vida o a fluir con la vida me da más paz saber que tiene un sentido espiritual a pensar que todo es terrenal y que pasa porque soy de mala ¿cierto? entonces eso me da más calma ¿no? me da más ok vine aquí a transformar esto que está atorado en mi vida y yo tengo la capacidad de recrearlo porque soy también una luz del creador entonces sí tengo la capacidad el potencial y demás entonces miren todo lo que podemos sacar de este libro tan maravilloso ¿verdad Luis Alberto? que vamos a empezar a explorar por partecitas porque sí yo les digo que digerir la información es un proceso metabólico totalmente vamos a ir por pedacitos digamos así pedacitos para que podamos ir ajustando nuestra mente o los ajustadores del pensamiento divino nos hagan los ajustes y es que ahora el entendimiento que te traigo aquí un embudo con nueva luz ¿cierto? y que podamos decir a ver ponmela ahí y yo miro a ver si la recibo o la cuelo ¿cierto? entonces esa es miren esta pequeña introducción que hicimos está maravillosa que tú puedas decir bueno si te animas vamos a estar aquí con Luis Alberto exponiendo estos temas vamos a ver dependiendo del tema el tema de la disponibilidad ¿verdad? de los dos también de que podamos tener este encuentro y confiando en que el universo nos alinee y nos nos bendiga con la posibilidad de que se nos dé y que podamos también compartir a ustedes este tema que además lo vamos a dejar en podcast también estamos ya movilizando la energía del podcast para quienes no puedan quizás ver el programa por YouTube van a tener la capacidad o la posibilidad más bien de voy conduciendo y voy escuchando ¿verdad? y voy capturando información así que el podcast ya está tenemos un mago allá trabajando en esto o sea que estoy muy emocionada también de que con esto salen nuevas posibilidades de ir expandiendo expandiendo información y expandiendo posibilidades que es nuestro nuestro sentido ¿verdad? nuestra intención aquí bueno Luis Alberto ¿algo más que quieras decir o crees que lo dejamos ahí? bueno primero agradecerte por la invitación segundo sí atentos a poder coordinarnos a poder también entregarle valor a tu audiencia interesante que dejen comentarios qué cosas son las cosas que quisieran digamos explorar a partir de lo que está en el libro igual siempre la invitación es cómprenlo leanlo hagan este este proceso de desarrollo casi metabólico como tú dices de introducirlo en la vida de uno sí sugiero siempre irnos por los lados digamos más espirituales porque el libro es eso si bien uno lo puede leer de distintos contextos como decíamos al comienzo yo entiendo porque también fue mi experiencia entiendo que lo normal es irse por estos temas ¿no? oye y Eva ¿qué fue? y entonces y el diluvio y oye ¿y cómo fue esto de la rebelión de Luciferio? o sea yo entiendo que son temas que a todos nos llaman nos da mucha curiosidad porque pero si fue así a ver cuéntame cómo fue la historia que estoy buscando otra versión que me haga más sentido que la que me han hecho o buscando siempre somos buscadores lo importante es pero hay una diferencia hay una diferencia si la búsqueda solamente es de una curiosidad y además yo soy un ávido consumidor de todas las teorías conspirativas sabías y por haber entonces no te molestes en el libro durante porque no necesitas una conspiración más en tu sigue con todo sigue con todo lo que tengas si para ti no fuimos a la luna la tierra es plana y los illuminati están atrás de todo esto dale no necesitas un libro más para que te siga chocolateando la existencia porque decirte que si lo hagas para eso es ir contra tu crecimiento espiritual y el libro no tiene intención de contribuir en eso para eso solito puedes seguir tu camino de multiversos pero si lo que necesitas si lo que buscas es una valoración espiritual un aprendizaje espiritual que tú te puedas llevar contigo a que cada día seas un poco mejor que pueda ayudarte en tu evolución si quizás sin ser tan pretencioso que te pueda ayudar en la convivencia de ti contigo mismo con los que están cerca tuyo entonces si muy interesante poder desarrollar todos los temas que tu audiencia quiera así es muy chévere Luis Alberto muy bien expuesto siento que estamos claro en nuestra intención en lo que puede ser para ti tu intención en que no queremos crear debates aquí simplemente exponer una posibilidad abierta y que tú te explores también si tú sientes que es importante para ti y si no está perfectamente bien porque todos estamos en nuestra propia búsqueda y como dijiste de verdad por curiosidad pues bueno pero pero si estás realmente buscando explorar explorarte a ti mismo porque es que todo lo que hacemos es en pro de nosotros mismos y de nuestro crecimiento entonces es un llamado yo siento que cada cosa que uno hace es un llamado ve y haces esto ve y escuchas eso como cuando a mí me llegó la primera vez el libro durante que yo estaba mirando en el internet y dije el libro durante qué será eso y me dio por mirar y dije eso está interesante lo que no me imaginaría que era semejante el libro pues cuando me llegó que es esto pesa mucho y cuando lo abro esas hojitas delgaditas digo dios mío que vamos a leer todo esto ¿verdad? y empiezo y arranco como tú desde el principio y dije no, no entendí nada y dije ¿qué es esto tan loco? no entiendo lo puse igual que tú a un lado y a veces le daba la noche vuelta no, me voy a concentrar a ver si logro entender y le daba ratos y vuelta y vuelta hasta que hay un punto les voy a decir que sinceramente eso me pasó a mí que se me engranó la mente al punto que ya lo leo y lo voy entendiendo entonces no don't give up como decimos en inglés aquí don't give up en el primer momento ten paciencia que si tú quieres la información se va a ir ajustando y porque te van a ir ayudando a que la información se ajuste ¿verdad? porque tenemos ayudantes ¿verdad? para que nos ayuden a engranar la información nueva para nuestro camino entonces ten paciencia nosotros venimos aquí quizás a darte una forma más digerida de la información sin cambiar su esencia esa es nuestra intención bueno vamos a ir cerrando este primer capítulo y vamos a además de que lo intencionamos ¿verdad? a favor del espíritu y de todo lo que se mueve en la vida pues te invitamos a que si te gustó esta información a que nos sigas a que nos des un like a que la compartas con quien consideres que estén también en esta búsqueda que también estén queriendo encontrar piezas que les ayuden a romper a poner junto su rompecabezas pues aquí te dejamos la información regalarnos un like comparte y bueno nos vemos en la próxima confiando en que la sincronía del universo pues nos está poniendo aquí juntos para esto gracias Luis Alberto aquí por la invitación un saludo para todos un saludo para todos y por favor dejen sus comentarios por supuesto y los temas que les gustaría que tratáramos que si el libro tiene información ahí pues estamos muy emocionados de poder exponerla tal como la tiene el libro bueno abrazos a todos y gracias por escuchar y por ver nos vemos la próxima chao chao